Soy empresaria y dueña del Centro de Belleza Tatiana Álvarez, ubicado en la carrera 21-2003. Pues la verdad, llevo 10 años de experiencia y de haber materializado este sueño, 8 años. Pues todo inicia porque fui estudiante de un instituto de belleza y debido a mi rendimiento o a la pasión que tengo hacia este arte, me pasaron como docente auxiliar y me desempeñaba como estudiante y como docente al tiempo y así pude reforzar mis conocimientos día a día. Somos un equipo de 6 mujeres profesionales en diferentes áreas, encargadas del embellecimiento de todas las mujeres de Casanare. Este sueño no es solo el Centro de Belleza Tatiana Álvarez, sino va mucho más allá porque mis deseos son crear o formar una academia donde pueda impartir conocimiento y poder capacitar a las personas que lo deseen. Asimismo, poder dar la oportunidad laboral tanto a hombres como mujeres. No ha sido fácil emprender, se me han presentado obstáculos, pero me ha aferrado tanto a este sueño. Me ha aferrado al departamento, a la ciudad, a las personas que han creído en mí, en mi conocimiento, que han estado, que me han apoyado durante todos estos años. Como empresario los invito a que luchen por sus sueños, a que no desfallezcan, a que crean en el departamento de Casanare. Contamos con un gran aliado que es la Cámara de Comercio de Casanare, que siempre ha estado ahí apoyándonos en todo momento en cuanto a brindarnos la posibilidad de cursos, en fortalecer nuestro conocimiento para seguir avanzando. A mí, como Centro de Belleza Tatiana Álvarez, me ha ayudado el uso y manejo de redes, porque, pues como todos saben, en pandemia tuvimos que emigrar y todo fue por la virtualidad y el curso que la Cámara de Comercio me brindó me ayudó a mejorar el uso de mis redes y así poder seguir brindando mis servicios. Por eso, año tras año, renuevo mi matrícula en la Cámara de Comercio de Casanare, porque es creer en mí, en mi sueño, en el sueño de las personas que trabajan conmigo y creer en mi ciudad.